Adiós, me mataron a mi bella, me lo mataron, me mataron a bella. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué, humanos? ¿Por qué? ¿Es envidioso? ¿Envidia? ¿Por qué le quieren pavorar a un animalito terreno? ¿Por qué no logramos hacer nuestro refugio, parce? Todo se acabó, todo se acabó. Me envenenaron. Me envenenaron a bella. Me envenenaron a bella. Me envenenaron a bella. Maldita humanidad. 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 no pueden quitar, ella se fue, no, amor, amor, ¿por qué? ¿por qué Dios así? Ay, me encontré tanto, que no me respondiste a noche, mamí, mi amor, mi gato, mi parce, mi hijo, no, esto me sucede a un galleto, se trabara ahí un rato, ¿por qué? ¿por qué? Ay, rato cochilero, ¿por qué, mi amor? Tengo una llamada, el trato de salir, ¿por qué se va algún día cerca? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Ay, no, por favor, mi amor, Ya déjelos para que sepan, malo, ¿qué maldad tan grande puede haber para que termine la vida de un niño así? ¿Por qué? Acabaron toda la ilusión de él. El gato cochilero se murió. No, no, yo no lo acepto, yo no lo acepto, no. Qué burro. Me desperté buscando, la noche lo busqué y no lo encontraba, yo se me hizo raro, pero, pero lo, él siempre sale, estuvo encima de las, está encima de las, de las, de las, jugando. Gracielita tampoco estaba sin, bueno, está con Gracielita, y cuando inscribí lo que inscribí en la madrugada, fue porque me entró como que ese sentimiento, salí otra vez y, bella, porque no es venido, bella, bella. No pude volver, no pude seguir durmiendo hasta ahorita que, dije, bueno, voy a levantar, voy a, empecé a buscarlo por todo lado. Y ahí lo encontré tirado. Por Dios, bella, bella. ¿Ya no vas a llegar a Colombia, bella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir? 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 ¿Te lo mataron? ¿Esa baja caperón? No sé la historia, pero hoy se conmemora, hoy estábamos preparándonos, porque hoy aquí se come, o sea, hoy estábamos para hacer una salida especial aquí, en Ogueo, porque hoy se celebra el Día del Niño, aquí en Paraguay. El fin de semana recibimos una noticia muy bonita, porque alguien nos dijo que me quería comprar los juguetes, y que sólo había una condición, y era que teníamos que salir a regalarnos y lo íbamos a hacer hoy. nos dice... Les vamos a llevar atrándome, por favor. Se corta parme y me voy a ir. Otra vez. Parece una quinta estrella un pancía boda y más todavía estean un hermano de digamos que arapada allí. Deber такуюerte a nadie worried about it. ¿No me pussy? SRT CC para poder probar la ayuda de nuestras calles1 y salvas instalaciones de del неё. Gracias.